1, 2, 3, 4 Bello, F4 Como te fuiste en mi llare Como no acato yo te vuelvo a ver Jamás nunca Tú Te fuiste tan lejos Pero ya no te veo No te vuelvo a ver No te vuelvo a ver Este cuerpo Que me vuelve loco Oye mamacita Tu sabes que te quiero, tu sabes que te quiero Este amor mami es sincero Este amor mami es sincero Este amor mami es sincero No se va a montar como un maldito pasajero Quisiera yo tenerte Ya mamita si, que no me ama Ya tu no me quieres, ya no hay drama Ya no amanezco, baby en tu cama Ya tu te fuiste, comiste con tu dama Ya no te recuerdo parro, baby humo A veces por la noche soy numero uno Baby tu estas lejos, yo todavía me encuentro A veces parro solo un maldito aposento Baby por ti parro loco Yo quisiera tenerte a mi lado Al mal, gastar un pecado Contigo yo estoy entregado Dile a tu papá que contigo yo estoy liquidado Estoy asegurado Si te vas lejos parro mortificado Tu re mi mami como un candado Yo traje la llave baby, no me dejes encerrado Estoy sufriendo en esta condena A veces esta shorty me pone a cuanta condena Baby tu no eres la pena Que me importa el orgullo, lo sepa tu man Lo sabe el novio tuyo, todavía yo te anhelo Y yo te quiero Este cuerpo mamacita lo deseo En la noche contigo yo paseo En la noche contigo yo paseo La gente del facebook en apoyeo Baby todavía me encuentro A veces por la noche ya no ahogo Parro solo y preocupao Porque los vecinos da mas mi hambre chao Ese tipo por esa tipa esta loco Que lo que mamita Créeme ese foco Corre esa nalga casito loco Pero yo te quiero un poco En este corazón Ya no hay condena Ya no hay dolor Que fue la pena Que tu eres mía O que sea ajena 2018 Vale la pena Estar contigo La gente del facebook Que me apoyen Que esto es lo nuevo 2018 La brocha Que se llama la marcocha El tiburi Que se llama el lápiz Oye mami Yo estoy pa' puerto Everybody con Sammy Please Tu eres mi little girl Yo te quiero en la cama tener Que tu eres menor de edad Eso yo lo se Pero como quiera te cuidare Porque es un deber Dos hijos tener Tuvimos dos hijos Y no tuvieron Que decir la palabra Que sentimos tu y yo Si tu te fuiste con otra Yo me fui con otro Yo lo quiso así I love you baby Todavía yo te quiero Con Sammy Please La mami chula Que agarre el submarino Y no lo deje En el que quiera una persona Que la apoye En los momentos malos Y en los momentos buenos De parte de este servidor De la música Nos quedamos con Tokio América Latina China Guinea fuck Man nigger Los veladeros tigres Están en la selva Para que tu te claro En África Llegale a la barna Tri baby mami Esto es para la mami del Facebook Que tienen su culo a ley Y se ven bonita Música forever Color chupeta Mami